...para este colegio y qué es lo que se entregó. A ver, lo primero que tenemos que decir aquí es que los montos no son lo importante, sino que hemos tenido una escasez de recursos grande en el municipio de Maizales en los últimos años y esta no es la excepción. Sin embargo, el municipio ha dejado un recurso importante para el tema de infraestructura educativa y estamos haciendo un esfuerzo para conseguir recursos de la nación con la I-21 y otras modalidades que tiene el Ministerio de Educación para conseguir recursos para nuestros colegios. Sin embargo, existe la posibilidad que las cooperativas asociadas, que las cooperativas de Maizales le entreguen un recurso a los colegios públicos en infraestructura. Y este es un gran ejemplo, que la cooperativa de transporte TAX, la feria, ha hecho una inversión no pequeña, sino muy grande, que ya está repetida, ya lo había hecho en el pasado en este mismo colegio y nos ha entregado un aula de las mejores características y las mejores condiciones, como ustedes la pueden ver. Este es un ejemplo de la alianza público-privada, donde los empresarios de Maizales le pueden ayudar al desarrollo de la ciudad a través de lo más importante, que es la educación o el deporte o la cultura. Aquí estamos para resaltar lo que ha hecho la cooperativa TAX, la feria, pero también para decirle al Colegio San Jorge que, como este, tendremos que renovar muchas de las plantas educativas y mejorar la infraestructura educativa, que está en muy malas condiciones, y este es uno de los puntos claves para mejorar la calidad en la educación de Maizales. Aquí estamos y seguiremos trabajando para esto.